¿Cómo están amigos de fútbol en grande? Ni el Liverpool de Klopp, ni el Arsenal de Wenger figuran en el top 5 equipos que acumularon más partidos sin perder en la historia del fútbol europeo te lo presentamos a continuación, el resultado te sorprenderá En el número 5 encontramos a Levadia Tallini con 61 partidos sin perder el segundo equipo con más ligas de Estonia puede presumir que tiene el récord de invencibilidad en Levadia estuvo 61 partidos sin perder entre el 2008 y 2009 En el cuarto lugar encontramos al Celtic marcó una época al conquistar todos los títulos locales mientras Brendan Rodgers estuvo en el banquillo logró además sumar 62 partidos sin perder en la liga entre el 2017 y 2018 El tercer equipo que tiene este récord es el Cherif Tiraspol equipo con más ligas Maldobas 18 en total se consagró campeón de forma consecutiva entre 2001 y 2010 además estuvo 63 encuentros sin perder entre el 2006 y 2008 El segundo equipo y un paso del primero es el Lilkol Reds Imps el ganador de las últimas 16 ligas de Gibraltar tiene el récord de partidos sin perder de forma consecutiva hasta enlazó 88 partidos entre el 2009 y 2014 En el primer lugar el Stegua este equipo que sorprendió al planeta del fútbol al ganar la Copa de Europa en 1985-86 al Barcelona con una mágica actuación de Dukendam en los penaltis aquel equipo compuesto por Belodid, Dicci, Boloni, Locatus, Pirturka o Bolanit dominó en su país con una mano de hierro de hecho sumó 104 partidos sin caer entre 1986 y 1989 Muchas gracias a todos los que vieron este video los invito a darle like, a suscribirse nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!